Tanto el que la entienda Cuento una leyenda Quiero un pregitana Conguro a la luna Hasta el amanecer Llorando a mi día Al llegar el día Descubrar un calé Tendrás a tu hombre Piel morena Tu estuación La luna llena Pero cambio, quiero Elijo primero Que te tendrás ayer Que quien suje mala Para no estar sola Poco le va a querer Tú le quieres ser madre Y no encuentras querer Que te acampurre Que la luna te plata Que pretendes saber Con un niño de piel De una luna De una luna De una luna De patria y canela De una luna De una luna De una luna De una luna Bésate con un niño de miel Y con la duda Gita no creerse deshonrado Se fue su mujer y cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Mi acentan el fijo Y de fuerte el aire Luego se te amante Con el niño pratos Y allí le hablan lodo ¿Me quieres el padre? ¿Y no encuentras querer que te atabule? Dime luna de plata ¿Qué pretendes saber? ¿Cómo llorarte? ¿Qué pretendes saber? ¿Qué pretendes saber? ¿Qué pretendes saber? Y si el niño llora, me guarda la luna, para tenerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna, para tenerle una cuna. Gracias por ver el video.